Zamba para olvidar, los guayas, la vuelve a dice. ¡La voz! No, pará. No sé, para qué volviste, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. Me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar, de cosas que ya no existen? No sé, para qué volviste, si a veces es mejor no hablar. ¡Ay, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una pobre canción, solo una pobre canción. ¡Cabernos por mi guitarra! Y hace rato que te extraña, mi Zamba para olvidar. Mi Zamba vivió conmigo. Parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Y contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos se asó de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, 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 mi amor, llorando, también olvidarme, amor. ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi Zamba para olvidar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble!